Hola que tal amigos Bueno antes que vean el video y antes de empezar Quiero pedirles por favor que se suscriban al canal Si eres nuevo suscríbete Activa la campanita Regalan un like, un comentario Este, no te pierdas de los videos Aquí están y pues algunos no os voy a decir que son los mejores Pero se hace lo que se puede En esta ocasión amigos Pues les quiero enseñar un poquito de esto Que yo he tenido problemas y quiero que ustedes a lo mejor Si tienen un problema igual Pues lo puedan solucionar Me ha pasado a mi que cuando quito esta tapa Que es la que va ya en la En la caja de velocidades Bueno es la que embona así digamos en la caja de velocidades Aquí es donde va el clutch Hay veces que pues las he desarmado Y esta que es el engrane de arranque Pues se me ha salido de Se me ha salido de De posición Entonces ahorita les quiero enseñar Como lo pueden solucionar O como va, miren ahorita si ustedes ven Aquí este resoltito que Que se asoma Es el que hace que regrese Entonces ahorita la vamos a quitar Y digamos así es lo que les va a pasar Si la llegan a desarmar y les pasa esto Entonces uno Bueno si son nuevos van a decir Pues como iba, no Aquí pues podemos ver Que miren va una rondana Aquí En mero arriba va una rondana Después Va esta pieza Que es el segurito que atora Vean como va Así Y luego le tienes que dar una vuelta Para que asegure al resorte Vale Entonces miren así va Por si se les llega a desarmar Ustedes vean como va Entonces después de eso Va el resorte Miren Va el resorte Aquí miren Si se alcanza a ver Ahí está el resorte Miren Y aquí Esta rondana es muy importante Y vean la posición De como va Miren Es como una cazuelita Y esto Lo hondo digamos Va hacia adentro Miren Va así Ya vieron amigos Entonces si se les llega a desarmar El El engrane Ustedes lo van a armar así otra vez Ya vieron Lo hondo Va a ir primero De la rondana Va a ir así Esto evita Que este engrane Pegue aquí Miren Ya vieron Miren eso Después De eso amigos Van a meter lo que es el resorte Va a ir así Miren Va el resorte Aquí tiene un hoyito Miren Aquí El eje tiene un hoyito Ahí se ve Miren ahí está el hoyito Lo van a meter así Después de ahí Van a meter el seguro Que es este Miren Va así Lo van a meter así Y le van a dar una vueltecita Miren así Ya vieron Así De este modo Y al final Van a poner su rondana Que igual es para que Pues no se nos Se nos desarme No Ya que tengan ustedes El eje así amigos Lo que van a hacer Pues es agarrar su 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 tapa del cárter Van a meterlo así Miren Vean Así Van a ver Van a ver Que este va a quedar aquí Miren El resorte va a salir por ahí Y ya que esté así Ustedes le van a dar una vuelta Así Miren Así Miren Ahorita no tengo El crán para enseñarles Pero oiren Le voy a hacer con una pinza de presión Voy a ver si no empiezan los Que luego se ponen de chillones A decir No la voy a apretar mucho Nada más es para que Para enseñarles Como si está funcionando Miren Voy a ponerla aquí Voy a apretarla Miren Y pues ahí se van a dar Miren Ahí se dan cuenta De como ya está funcionando Miren Está regresando bien Miren Está regresando Y pues de este lado Se ve también Como está trabajando Miren Así Ya cuando esté todo apretado Pues ya es otra Ya es otra cosa Pero miren Ahí se dan cuenta Como ya está funcionando Ya vieron Y pues bueno amigos Eso es Eso es todo Ahí tengo más videos En el canal Si quieren apoyar el canal Suscríbanse Activen las notificaciones Y regálenme un like Un comentario Ahí están mis números De teléfonos Por si alguien necesita Un Algún tipo de trabajo Trabajamos a domicilio Trabajamos a domicilio Y ustedes compran Las Las refacciones Nada más se les cobra Lo que es la mano de obra Y pues ahí estamos amigos Ahorita vamos a Hacer un video De como armar esta moto Que es la FT180 Pero ahí tengo videos Ya también de la YBR Tengo videos de 150 De la 250 Ahí tengo bastante contenido Me gustaría que Me pudieran apoyar Y pues bueno Eso es todo amigos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!